Los habitantes de Guayabetal en la vía taponada de Bogotá a Villavicencio temen que si la montaña sigue el movimiento que lleva, tapone el río y ocasiona una tragedia de dimensiones aún mayores. Mientras tanto, sus visitantes buscan opciones para moverse entre el llano y el resto del país. Juliana Ramírez ha estado en la zona. A diferencia de derrumbes anteriores en los que se presentaban represamientos de vehículos, esta vez la vía al llano que tiene un cierre indefinido por el derrumbe del kilómetro 58 permanece sola. Más de 30.000 metros cúbicos que se han removido de la montaña y han taponado la vía. Hoy, este puente que conecta los túneles 13 y 14 quedó bajo los escombros. Pese a que el día estuvo soleado, el retiro del material se ha dificultado debido al riesgo que pueden correr los trabajadores. Guayabetal está en máxima alerta y tiene declaratoria de calamidad pública. En día normal estoy vendiendo 24, 26 pollos aproximadamente. Y pues ahorita máximo, pues hasta hoy pude abrir y me vendí 6 pollos nomás. Más que la baja en ventas, a Roxana le preocupan los exámenes y los controles de su embarazo de 7 meses a los que no ha podido acceder por el cierre. Por el seguro al que pertenezco, toca ir a tomarlos hasta Caquesa. Y la vía hacia Caquesa está cerrada y pues para uno meterse por la trocha, por el lado de arriba de primavera, entonces no se puede por el estrujón, entonces eso afectaría al bebé. Pero no es la única que vive un drama. Estos venezolanos que entraron a Colombia por la frontera con Arauca llevan ocho días caminando por este corredor. Ni el hambre ni el frío han parado su marcha como si lo hizo este derrumbe. Nuestro objetivo es llegar hacia Lima, Perú. Temo que está dando ese vueltón por esa montaña, pasando que sabrá que luego no puede pasarle por ahí para allá. Improvisadamente, campesinos de la vereda Mesa Grande de Guayabetal han acondicionado una vía alterna por arriba del derrumbe para no quedar incomunicados del todo. ¿Qué fue primero? ¿El proyecto de la doble calzada o el municipio? Una manera pues que uno se siente impotente ante esta situación del maltrato de la concesión. En el contrato de concesión, pese a que están comprometidos los peajes más caros del país, no se les incluyó la responsabilidad de los taludes. El gobierno debe responder. Pero ¿cuál es la causa? La concesión le echa la culpa del derrumbe a Pollos Olímpicos. Mientras esta empresa y los habitantes de la zona creen que los culpables son otros. Las detonaciones que hacen con tanta pólvora que le meten a eso para abrir esas excavaciones. En el momento de su construcción, aquí fuimos víctimas de las detonaciones. Mientras los niños de Guayabetal juegan tranquilamente por la vía donde el día pasaban más de 2.000 camiones, los adultos permanecen con la zozobra de que el derrumbe luta de nuevo la zona como ocurrió hace 45 años con el desprendimiento de Quebrada Blanca. Después de que llega la noche a uno le toca estar levantando cada rato y mirando que no crezca el río y o se tapone o se merme el agua es porque de pronto se está taponando. La máxima alerta para los habitantes de Guayabetal es que este afluente llamado Río Negro se represe debido al material que está cayendo constantemente del kilómetro 58. El 80% de los comerciantes viven de los usuarios de la vía al llano. Hemos tenido que sacar muchos empleados. Aunque la declaratoria de calamidad pública permitirá al gobierno acceder de forma rápida a recursos por 120.000 millones de pesos para construir un túnel falso de 1,5 kilómetros en la zona, estas obras solo estarían listas en 18 meses.